Un avión va a 144 km hora cuando toca la pista. Si frena con una aceleración de 4 m partido segundo al cuadrado, calcula a tiempo que tarda en frenar y espacio que recorre hasta pararse. Se comerá al de los cartelitos que está a 1.500 metros. Siempre hay uno allí con los aviones, con unos cartelitos. Yo lo hago todo en unidad de sistema internacional. Lo primero que voy a hacer es pasar los 144 km hora a metros por segundo. Un kilómetro son 1.000 metros y una hora son 3.600 segundos. Así que me queda 144.000 partido 3.600, que es, ¿cuánto es? Rubén, ¿tienes el calculador? Bien. ¿Lo puedes hacer otra vez? 144.000 partido 3.600. Has puesto 140.000, ¿a que sí? Y luego me dice que no se quede el cáncer. Es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. David, ¿puedes mirar esto? Es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La velocidad inicial es de 40 m por segundo. La velocidad final es 0 m por segundo. La aceleración, ¿cuál es? Si dibujo la pista de aterrizaje y aquí es donde tocan las ruedas del avión, la velocidad del avión va hacia la derecha. Y voy a tomar el sentido hacia la derecha positivo. ¿La aceleración cómo es? No, ¿qué es, positiva o negativa? ¿Cómo? Si está aterrizando, ¿para qué va a acelerar? ¿Para comerse al de los cartelitos? No. La aceleración es negativa. Menos 4 m por segundo al cuadrado. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tiene dos fórmulas. Una para calcular la velocidad final. La velocidad final es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y otra para calcular el espacio recorrido. El espacio recorrido es el espacio inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si sustituyo lo que sé, la velocidad final, ¿cuál sería? 0 porque queremos saber cuándo para. La velocidad inicial es 40. Más la aceleración, voy a poner menos, menos 4 por t. De aquí resulta que t es igual a 10 segundos. Entonces, el espacio recorrido, el espacio inicial, lo voy a poner cuando empiece a frenar, es 0. La velocidad inicial es 40 por el tiempo, menos, voy a poner un medio de la aceleración, que es 4, por el tiempo al cuadrado. No me hace falta calculadora, es 400 menos 2 por 100, 200, frena en 200 metros. ¿Es esto realista? No. Un avión no creo yo que pare en 10 segundos ni que solo recorra 200 metros. No es realista, pero bueno, nos sirve para ejercitar las fórmulas. ¿Vale? ¿Te has enterado? 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 ¿Te has enterado?